Vamos ahora sí a la palabra Marcos capítulo 5 versículo 21 dice así una historia que me toca mucho, me llega a las fibras más íntimas en la parte completa de esta historia desde otro concepto he predicado muchas veces, pero vamos a esta parte, la parte que nos toca respecto al levantarnos. Dice pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla te dije la semana pasada te dije el día miércoles y lo dije en la semana anterior también el fin de semana que el pasar al otro lado para nosotros es una constante pasar al otro lado se convirtió en una constante en nuestra vida y en nuestra iglesia. En este tiempo que estamos donde todo quiere apostar en contra de la iglesia pasar al otro lado sigue siendo esa constante significa dejar de lado el lugar donde estamos, dejar de lado la posición, dejar de lado la condición, dejar de lado lo que vemos a nuestro alrededor. No hacer caso al ambiente donde nos encontramos, no hacer caso a las condiciones del lugar donde estamos, pasamos al otro lado salimos del lugar de miseria, salimos del lugar de fracaso, salimos del lugar de crisis en que nos encontramos. Como decía Gastón, ¿hay crisis? Sí, hay crisis. Te contó un testimonio personal y contamos también testimonios en parte nuestra y de la iglesia que todo se está viniendo abajo en lo social y económico. Todo está peor y agarrate, va a estar peor todavía. Hoy estaba escuchando un cortecito de una prédica del mes de septiembre del año pasado. Todavía estábamos, como ahora, así encerrados, ese día diciendo septiembre del año pasado, diciendo el año que viene va a ser peor. Yo a veces digo, ¿para qué habla este hombre? El año que viene va a ser peor. Estamos en el año que viene del año pasado y realmente la cosa está peor. Y no pinta que va a mejorar, al contrario, pinta que va a seguir empeorando todavía. Por eso es fundamental entender mi posición y lo que tengo que hacer. Es fundamental que yo entienda el concepto de la semilla y que yo también sea semilla. Es fundamental que me arraigue en el lugar que Dios me puso, que sea iglesia, que eche raíces a arraigarme en la iglesia y empiece a conectarme con la visión de Dios y hacer lo que Dios me manda hacer. Es fundamental que tome una posición en el lugar donde Dios me pone para hacer y comience a sembrar palabra de vida en otros. Es fundamental. Todo eso va a hacer que lo mantenga y que usted, a pesar de todo lo que pasa alrededor, usted se mantenga como el junco firme en medio de la inundación. Usted se mantenga como el roble alto, creciente, con un follaje alto, bien, bien frondoso en la copa de ese árbol. Si somos iglesia, promesa de Dios para vos. Por eso te vuelvo a repetir. Si te sentís que estás chamuscado, apagado, golpeado, si sentís que algo te quiere derribar, no le hagas caso. Tomate de la palabra, cobra ánimo, como dice el libro de Ageo, respira hondo, como siempre digo de Jesús cuando estaba caminando a Jerusalén. Empezá a caminar y cree que Dios de esta situación a vos, a vos te va a rescatar. Esa palabra que decía Gastón, no recordaba en ese momento, luego la recordé. Fue una declaración, si no me equivoco, fue una declaración del año o 2018 o 2019. No me acuerdo. ¿Vos te acordás? 2018 o 2019 fue, creo, esa declaración diciendo que el Señor separaba las aguas. Estaban de un lado los que creen y los que no creen. Me acuerdo como si estuviera ahí, que estaba en el altar, en la iglesia enfrente, y hacía eso. Y de golpe me quedaba quito para no estar diciéndole a nadie que eran estos o los otros. Entonces me daba vuelta, señalaba para las paredes. Esa posición, esa declaración se cumple hasta el día de hoy. Se va a empezar a notar quién es iglesia y quién no. Por eso en cada uno de los devocionales de las mañanas, o en muchos de ellos, digo que Jesucristo es la salida, Jesucristo es la respuesta. No queda ninguna duda de eso. Para nosotros nos queda duda, para el resto de la gente todavía no duda. Él es la salida, Él es la respuesta y la iglesia es la manera de conectarnos con esa visión. La iglesia es el puente, el nexo que nos acerca a Dios. Somos iglesia, pasemos al otro lado. Sigo con la palabra que ni siquiera comencé todavía. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud y Él estaba junto al mar. Cada vez que vos tomás esa decisión de salir de tu condición, de tu posición, cada vez que vos tomás la decisión de soltarte de lo que te lleva al fracaso y a la miseria, de soltarte de ese pensamiento de muerte, cada vez que vos tomás la decisión de avanzar, eso trae como resultado y como consecuencia una gran cosecha. Eso trae como resultado y como consecuencia un conocimiento que sea reconocido, trae como resultado y como consecuencia una exaltación de parte de Dios. Dios tiende o tiene la tendencia de exponernos constantemente. Así como nos sentimos hoy en el altar todavía un poquito incómodos, un poco raros, así como nos sentimos que nos están mirando todo el mundo, de golpe quedé en una cámara, otro de ellos hacía señas sin darse cuenta que lo estaban mirando. Así, esa misma sensación, Dios tiende, tiene la tendencia de exponernos todo el tiempo. Somos el reflejo de su gloria, somos el resplandor de su presencia, somos los que alumbramos el camino, somos nosotros un testimonio vivo, un testimonio silencioso, decía Joel en su devocional de hoy, si no me equivoco, ¿puede ser? Ayer, mirá, los días me pasan por encima. Un testimonio silencioso en el cual la gente mira y recibe palabra. Ahora, consecuencia inmediata, pasas al otro lado, una gran multitud te sigue. Y él estaba junto al mar, estando, tenés que estar haciendo lo que tenés que hacer. El mar en la Biblia representa a la gente, el pueblo, la ciudad, todos aquellos que necesitan una palabra de aliento, como decía en el texto, en el devocional de esta mañana. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies en adoración. Y lo rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Este hombre, que era un judío, pero que sin embargo tenía entendimiento o revelación de quién era Jesús, le viene a pedir a Jesús, viene a pedirle a la iglesia que tome una acción, que no solamente se quede ahí parado junto al mar, sino que tome acción, que haga algo. Es el tiempo en que al salir de la condición en que nos encontramos, tenemos que hacer algo. Tenemos que pararnos para que nos vean, y cuando nos vean, tenemos que actuar. No es suficiente con creer, no es suficiente ni siquiera con adorar, no es suficiente tampoco siquiera con orar. Nada de todo eso alcanza. Mire, los monjes de la Edad Media se la pasaban orando todo el día, y no por eso generaban un cambio, una transformación en la sociedad, sino que al contrario, se despegaban para no ser contaminados. Los que viven en los conventos encerrados, oran todo el tiempo. Eso no genera ningún cambio en la sociedad. Es más, nadie se entera de lo que pasa ahí adentro, y a veces pasan cosas que no son muy agradables. Siempre recuerdo la situación del año 2011, creo, bueno, hace tanto ya no estoy seguro. Dos ocasiones, dos veces lo voy a decir. Una aquella, que creo que fue más atrás todavía, cuando se votó el matrimonio igualitario. No quiero conflictos con nadie, no quiero que esto genere ningún debate. Cuando se votó el matrimonio igualitario, y el año pasado, o este año fue, lo del aborto, este año, ¿no? Es necesario, es necesario hacer, es necesario poner las manos, es necesario involucrarnos. En aquella ocasión, en las dos ocasiones, había cristianos orando horas y horas. Hacían carpas de oración en la esquina del Congreso. Se convocaba por las redes un par de agrupaciones cristianas, convocaban por las redes a ir a estar haciendo vigilias de oración. Habían conflictos, se presentaban conflictos también, hubo un par de chisporteos y de guerras, porque los que estaban del otro lado del Congreso les robaban a las carpas de los cristianos, les robaban las pancartas, les robaban todas las cosas, les cortaban la luz, pasaba de todo. Se la pasaron orando días y noches, y las leyes salieron aprobadas igual. Y tal vez usted esté diciendo, alguno de ustedes va a soltar esa palabra y va a decir, bueno, Dios lo permitió. Fue voluntad de Dios, como hablábamos en el último debate, fue voluntad de Dios, Dios lo permitió y por eso sucedió. No, Dios obra a través de la iglesia. Dios involucra, se involucra a través de la iglesia. Dios nos manda a hacer algo, Dios nos manda a actuar. Así es como Jairo vino a Jesús a decirle, no que ore, a decirle no que suelte una palabra, a decirle que ponga las manos sobre su hija. Fíjese que Jairo creía que Jesús era alguien especial, que era alguien sobrenatural. Si no, no lo hubiera ido a buscar. Pero no se conformó con decirle, che Jesús, acá donde estás, en medio del camino, en este lugar, en esta plaza, con toda esta multitud, hay mucho lío, va a ser difícil que vengas a casa. Acá donde estás, solta una palabra, como si ocurrió con Cornelio. Yo no soy digno, no Cornelio, senturón, otro senturón. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para que mi siervo sea sanado. Decí la palabra y eso sucederá. Ahora, Jairo le dijo, vení, poné las manos. Iglesia, hay que poner las manos. Iglesia, hay que involucrarse. Iglesia, hay que activarse. Hay que despertarse. Desde el sábado pasado que tengo esa palabra, que no me acuerdo ahora dónde está, que dice, despiértate tú que duermes. Espera que la voy a buscar. Y levántate de los muertos. A ver, Efesios 5, 14, dice, acá te encontré. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Ah, recuerdo que hace dos semanas atrás el Señor nos dijo que Él sacaba a luz todas las cosas. La luz hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de no dormirse de muerte. Es tiempo de despertarse. Mirá, despabilate, despertate, levantate. Como hizo, creo que lo leímos en estos días pasados, la historia de Pedro en Hechos, como hizo el ángel, que fue, lo tocó, fue, lo pegó. Yo digo, fue, lo pateó, lo despabiló, lo hizo salir de la condición en que se encontraba. Pedro mucho no entendía todavía, pero a pesar de no entender, fíjese qué mensaje hay ahí. A pesar de no entender, Pedro salió caminando y llegó hacia el patio de la casa de la cárcel y quedó en libertad. Versículo 24, 23, entonces, repito, pone las manos sobre ella para que sea salva, que también implica sanidad y vivirá. Y dice que Jesús fue con él y seguía la multitud ahí que lo apretaba. Versículo 35, versículo 35, dije Marcos 5, 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa, se encontraba en todo ese lapso, Jesús estuvo hablando con aquella mujer, que es la parte que más me gusta de la historia, la mujer de flujo de sangre, aquella que durante 12 años estuvo con una hemorragia, entre tanto que Jairo estaba esperando. Imagínense la situación, ¿no? Miren qué loca la situación está. Jairo va y le dice, vení, poné las manos sobre mi hija porque se está muriendo para que viva. Y aparece esta fulana, quien empieza en medio de la gente y le toca el manto de Jesús, todo el tumulto de la gente, todo lo que pasó porque ella la conocían, que era una mujer inmunda. Aparece esta fulana y Jesús entra en la conversación con ella. ¿Y Jairo? ¿Y la hija de Jairo? ¿Y la que se estaba muriendo? ¿Y qué pensaba Jairo? Yo a veces me detengo en ese punto. Y Jairo miraba a Jesús, miraba a la mujer. Miraba a Jesús, miraba a la mujer. Y miraría la hora, pensaba en su hija. ¿Habrá pensado tal vez Jairo? No le importó nada lo que yo le dije. ¿Habrá pensado Jairo como las hermanas de Lázaro? Si hubieras estado acá, si me hubieras prestado atención, mi hija no habría muerto. ¿Habrá pensado Lázaro? Antes que vengan a decírselo, tal vez ya ahora mi hija ya murió. A veces las cosas que Dios hace o las que no hace, obedecen, responden a un mismo plan de Dios. A veces las cosas que Dios hace o no hace, no son como las que nosotros esperamos. Es más, normalmente no son las que nosotros esperamos. Nuevamente le digo, no se detengan ante la situación. No pongan los ojos en el problema. Crea. Ponga sus ojos en Cristo. Ahí me viene la canción, así que espera que se me vaya. Ponga su esperanza en Él, su confianza solamente en el Señor. Crea. Despiértese de la situación y de la crisis. No me la canten porque si no, no me la saco. Crea. Es el tiempo donde todo está cada vez peor. Es el tiempo donde la iglesia empieza a resplandecer. Una vez escuché una frase, no tiene nada que ver con la iglesia, pero escuche esto. Una vez escuché una frase que para que los árboles, para que los árboles se vean en medio del bosque, es necesario que no haya plantas a su alrededor. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Es necesaria la crisis para que resplandezca la iglesia. Es necesaria la crisis alrededor para que se empiece a notar lo que Dios va a hacer con tu vida. Es necesario que tal vez todo a tu alrededor sea desierto, diezmado. Y no estoy diciendo que Dios haya provocado, ni que Dios envíe el virus, ni que Dios provocó la pandemia, ni que Dios está generando la crisis que está a nuestro alrededor. Nada de eso. Dios no tiene nada que ver, aunque sea su voluntad permisiva, Dios no tiene nada que ver. Otra vez es causa de los hombres y de una iglesia que tal vez no actúa en la manera que tiene que actuar. Andamos, nos movemos todavía con cierta cuota de temor. Tenemos que soportar en medio de la impotencia que se nos dé permiso para congregar. Estamos luchados, estamos sin ponernos de acuerdo. Mientras tanto, todo sigue pasando. Pero toda crisis, la frase que le gusta a Gastón, toda crisis es funcional al plan de Dios cuando yo me conecto con el propósito de Dios. Entonces, lo que está pasando va a ser que la iglesia resplandezca, que la iglesia esté en alto, que la iglesia sea vista incluso a distancia. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos del templo ni de este lugar. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de vos, en tu casa, en tu barrio, con tu gente, con tus conocidos, cuando salís a la esquina, cuando entrás a tu casa, cuando estés haciendo lo que estés haciendo, hablamos de vos. Vas a ser vista. Sigo, sigo, vuelvo al texto. Versículo 35. No, no vayas más a la iglesia. No, no congregues más. No, no ofrendes más. No, no diezmes más. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Dónde está tu Dios? Tendríamos que hacer un capítulo aparte para esa sección. ¿Dónde está tu Dios? No hagas caso a esos pensamientos. Decíamos el miércoles, en la reunión del miércoles, pensá lo que pensás. Prestá atención a los pensamientos que estás pensando. Date cuenta que las cosas que estás pensando no son ni siquiera provocadas por tus emociones ni tus sentimientos. Son puestas en tu cabeza. Se dice que la mente es la pista de aterrizaje del diablo, del mentiroso, del enemigo. Son puestas en tu cabeza por todos esos dardos de fuego del maligno. Los cuales dice Efesios 6 que vos tenés que combatir, ¿sabés con qué? Con el escudo de la fe. ¿Y por qué escudo de la fe? Porque junto con la espada, el escudo son las únicas dos piezas de la armadura movibles. Son las únicas dos partes de la armadura que vos podés dirigirlas para un lado o para el otro. La espada la levantás, la bajás, va de costado, va para atrás. El escudo lo levantás, el escudo lo bajás. El resto no. Tiene su posición. Está fijo ahí. Pero los dardos de fuego, las mentiras del enemigo, la acusación del diablo, solamente se detiene, se frena con el escudo de la fe. Otra vez te digo, cree lo que Dios va a hacer. Y si no te alcanza esta pequeña fe de este día para creer, mira y recordá lo que Dios hizo. Volvé hacia atrás y fíjate lo que Dios ya hizo. Mira cómo pasamos el año pasado. Estamos peor que el año pasado. ¿Vos estás peor que el año pasado? ¿No tenés para comer? ¿Estás viviendo en la calle? ¿Dios no tuvo misericordia de tu vida? ¿Dios no te guardó? ¿Dios no te cuidó? Dios tiene un propósito. Quiere usarte. No hagas caso a las mentiras del enemigo. Iglesia, despertate. Obreros, despertate. Líder, despertate. Tenemos que avivar la llama, encender la llama, mantenerla encendida. Tenemos que despertar a los que están alrededor. Líder de contención, ponete en el lugar que tenés que estar. Ajustate el cinto, ponete las sandalias, ajusta tu coraza, también tu casco. Tomá tu espada, tomá el escudo. Empezá a levantar al otro. Sos vos el mentor y que tiene la responsabilidad de que el otro no se caiga. Porque vos ya sabés cómo salir de esa situación. Y después de todo esto, un tiempo de tremenda bendición para toda la iglesia. No molestes más al maestro. También le dijeron a don Bartimeo. ¿Te acuerdas? Cuando él iba y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le decían, hey, cállate, hey, no molestes, hey, ¿quién sos vos? Mirá, croto, ¿quién sos para ir a hablar con Jesús? Y él, ¿qué hacía? Ese era, era, era piola, ese la tenía clara. Más lo hacían callarse, más él gritaba. Más le decían, andate, más él gritaba. Yo me lo imagino ya que se habrá parado antes de que Jesús lo llame, que se habrá empezado a los manotazos y gritaba, Jesús, hijo de David, una tremenda declaración de fe. Estaba reconociendo que él era el Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y nosotros qué hacemos en este tiempo? ¿Y nosotros en qué posición nos tomamos? ¿Escuchás la acusación, la mentira, el dardo de fuego, la lanza, la espada? Y te encerrás, y te aislás, y te guardás, y te protegés. Le tenés más miedo a un virus que al infierno. Le tenés más miedo a un virus que, voy a ser cuidadoso con lo que digo, pero lo voy a decir, que no es tan virulento como se dice, sino que hay más problemas que está causando. La falta de atención general sobre toda la vida, sobre toda la sociedad, que lo que el virus mismo provoca en sí. Son más los efectos secundarios por todo lo que se está viviendo alrededor que lo que el mismo provoca en sí. Son más actualmente las enfermedades que hay por faltas de atención, por lugares cerrados o por no dejarnos ir a atendernos, que lo que provoca el virus en sí. Pero vos tenés una diferencia, vos tenés una esperanza, vos sos cristiano, y si te moriste, vas con él. Tenés una esperanza que te pone una posición distinta al resto. Ya lo dijo, bueno, esto también lo saqué de esa prédica del año pasado. En el mismo corte, unos minutos siguientes, Pablo dijo que es mejor, es mejor, me conviene más, ojalá yo pudiera, yo quisiera. Dice, morir es ganancia. Entendamos nuestro lugar, entendamos nuestra posición, entendamos en qué estamos. ¿Qué pasaría? Te pregunto, esto ya casi por terminar, ya no quiero pasarme de las diez, aunque me voy a pasar de las diez. ¿Qué pasaría si en este momento estuviéramos viviendo una real persecución? ¿Qué pasaría si en este momento como estamos, en vez de venir a la guardia comunal a la iglesia, viene el ejército con armas y nos meten a todos presos? ¿Qué pasaría si empiezan directamente a disparar? ¿Qué pasaría si por alguna situación real no pudieras nunca más salir de tu casa? ¿Qué pasaría? ¿Qué lugar ocupa Dios? Es necesario volver a Él. Es necesario que Él crezca en nuestro interior. Es necesario despertarnos en este tiempo de tanta oscuridad. Dios tiene un plan con tu vida y lo quiere usar y lo quiere hacer a través de tu vida. Le decían, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, y esta palabra es para vos. Le dice, no temas. Y lo voy a decir al revés de lo que está escrito. Solamente cree. A veces donde uno tiene que hacer muchas cosas. A veces uno tiene muchas ocupaciones. A veces, bueno, empezar una reunión, para que estemos ahora compartiendo, que vos estés del otro lado mirando, empezar una reunión, tiene toda su preparación. Tiene su tiempo previo. Tiene su backstage. Tendríamos que hacer una afirmación de backstage. Tiene su tiempo de conexiones, de pruebas, un montón de cosas. Todo, todo lo que está por detrás y que vos no lo ves. Pero hay momentos en los que hay que hacer una sola cosa. Solamente una cosa. No esto y aquello, lo demás y lo demás allá. Hay veces, hay veces, hay momentos en los que tienes que hacer una sola cosa. Solamente cree. Pone tus ojos en el Señor. Como dije antes que no quería cantar, fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso y el precioso Jesús. Pone tu fe en Él. Cuando Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, las dos cosas que le dice, no tengas miedo, solamente cree. Cree. Solamente cree. Esas dos cosas fueron un sopapo para Jairo. Un sopapo de fe. Lo conectó con la realidad, pero ojo, no con la realidad que ve en sus ojos. Lo conectó con la realidad espiritual. A veces nuestros ojos nos muestran otras cosas. En los ojos de Él le estaba mostrando a la hija que estaba muriendo. En vez de conectarnos con lo material y lo terrenal, fija tus ojos en Cristo. Conectémonos con lo espiritual. En vez de dejar que aquella situación nos rodee, nos envuelva, pongamos los ojos en Él. Solamente cree. Y cuando Él escuchó eso, cuando sintió la seguridad de un hombre en quien Él creía, Iglesia, yo te pregunto, ¿dónde está puesta tu fe? ¿A quién le crees? ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién tu confianza? ¿En quién pusiste tu vida a cuidado? ¿En una persona? ¿En un hombre o mujer? ¿En un gobernante? ¿En quién pusiste tu esperanza, tu confianza y tu cuidado? ¿Dónde estás reposando y descansando? Jairo creía en Él, creía en ese hombre de autoridad. Y creciendo en ese hombre de autoridad, cuando Jesús le dijo, no temas. Me lo imagino a Jairo desinflándose. Solamente cree. Como dijo Pablo, una cosa hago. Que curiosamente lo que dijo Pablo es, dejando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Una cosa hago. Dejando la miseria y el fracaso, dejando la duda y el temor, extendiéndome a lo que está adelante, la fe. A creer que lo que Jesús dijo, eso Él lo va a hacer. Solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Tremendo. Lo mismo que aquel ángel que hizo enmudecer a Zacarías. No permitió que hubiera en medio nadie que no creyera. No permitió que los que le fueron a decir a Jairo, no molestes, estén ahí alrededor. No permitió que una semilla de duda, una semilla de temor, vaya a perturbar esa obra de fe. No permitas que vengan a hablarte palabras negativas. Reprendé. No a los demonios, a los profetas del fracaso, al que te dice que te va a ir mal, al que te dice no salgas de tu casa. Enmudecelo. Orá diciendo estas palabras. Enmudezco los labios de fulano y mengano y de tal. Orá con estas palabras. Señor, apto y seco las palabras, los labios, la declaración de fulano, sultano y de tal. Hacelo sin miedo. Orá de esa manera. Tenés entendimiento en la palabra. No sabés cómo usar la espada. No sabés cómo presentarla en la guerra espiritual. Enmudecé los labios. Tomá las palabras del simpático rey David. Cuando en una oración, cuando su hijo le había robado el trono, dice el Señor, perdón, dice David al Señor, Señor, enmudecé el consejo de mi consejero personal que ahora se fue con mi hijo, con el traidor. Enmudece, oh Señor, te ruego, el consejo de Aitofel. Que se calle la boca de aquel que tiene una palabra que se opone al plan de Dios. Que se seque los labios de aquel que trae una palabra negativa o mentirosa. No permitas que esté en el lugar donde vos vas a declarar una palabra de vida. Aquel que siembre una duda. Jesús permitió que estuvieran solamente sus íntimos, solamente su pequeño círculo, solamente ellos. Y cuando estaban solamente ellos, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Estaba muerta, pero para Jesús dormía. Estaba muerta, pero para Jesús era un instante. A veces parece que duerme y estamos muertos. A veces parecemos dormidos y estamos muertos. Cuando se trata de mirar de afuera, no hagas caso a lo que tus ojos te muestran. Hacele caso a los ojos de tu fe. Pero mirándote a vos mismo, sopapiate y despertaste. No estás dormido, estás muerto. Es tiempo de despertarnos, de levantarnos, de salir de esta situación. Termino, termino, termino. La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, más él echando fuera a todos. Qué lindo Jesús. ¿Viste? Echando fuera a todos. Me lo quieren presentar a veces a Jesús como el... Echando fuera a todos. Salí de acá, negativo. Salí de acá, fracaso. Salí de acá, miseria. Salí de acá, temor. Tomátela de acá. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, los que iban a orar con fe. Y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña. Y entrando entonces a donde estaba la niña, tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita talita kumi. En realidad es talita kumi. Talita kumi. Niña, hey, che piba, hey pibita, a ti te digo, los muertos pueden escuchar la voz de Dios. Y si los muertos físicos pueden escuchar la voz de Dios, aún los muertos espirituales pueden responder a esa voz. Aquello que estás viendo que esté muerto, no está muerto, solo está dormido. Aunque te veas muerto, recién te dije, no estás dormido, estás muerto. Él no apaga el pábilo que humea. No estás muerto, estás dormido. Y ella escuchó. Y cuando escuchó, le dijo Jesús, Niña, a ti te digo, levantate. Y la nena sabe qué hizo, se levantó. Y encima tenía hambre. Pidió que se le dé de comer. Levantate porque hay provisión para tu necesidad. Levantate porque hay abundancia para tu vida. Levantate porque Dios tiene cosas grandes para darte. Levantate porque Dios quiere usarte todavía. Hay vecinos, hay gente alrededor que está peor que vos. Levantate porque Dios te va a usar para hacer testimonio, para llevar una palabra de vida. Iglesia, levantate. Levanta tus manos y empieza a adorar. Iglesia, toma el lugar que te corresponde. Iglesia, despertate, levantate. Hay alguien que está esperando una palabra de tus labios. Señor, te adoramos y te damos gracias. Amén.